Muy buenas a todos, aquí seguimos con un poquito de Conekeeper y es que hoy nos toca ver el Tier 1, pero en esta ocasión de los peces. Lo que viene a ser, los peces vamos a intentar centralizarlo y focalizarlo un poquito más, ¿de acuerdo? En esta ocasión nuestro Tier 1 va a ser exactamente dentro del anillo, donde va a haber trozos de agua, donde solo va a haber tierra, bueno tierra fértil va a decir, fértil, fértil tampoco. Pero donde solo va a haber tierra, nuestra gris, esta destrozada grisácea, esta de aquí, en la cual, bueno, pues no va a haber nada de la zona de los gusanos, no va a haber nada de la zona de las ruinas olvidadas, ¿de acuerdo? Nos vamos a centrar solo en trocitos de agua que tengamos dentro de esta zona y que no sea de otro bioma ni esté colindante con otro bioma para que no haya ninguna duda. De aquí solo podríamos sacar 4 peces, en este caso seríamos, sacaríamos, perdón, los guppies de cueva naranja, los guppies de cueva azul, sacaríamos la mandíbula rocosa y sacaríamos el cangrejo gema, siendo este el último más difícil de cazar. Estos los podríamos sacar con una caña de pescar normal y corriente, no necesitaríamos ningún tipo de nivel extra y bueno, como veis aquí los tengo todos en su lugar correspondientes, de más fácil a más difícil de pescar. Los naranjas nos van a dar 2,1 de salud durante 20 segundos, estos 20 segundos van a ser igual para todos, es decir, que todos nos van a dar 20 segundos de salud cada segundo. Dicho esto, nos van a dar 2,1 más 10 de comida, el de color azul nos va a dar un 2,2, es decir, un puntín más ahí de nada, más 11 de comida, pasando al mandíbula roca ya que este nos va a subir a un 2,5 más 11 de comida, aumentando la comida y este siendo de 3,1 el que más salud nos va a dar y con 10 de comida, tanto este como este nos van a dar 10, 11, 11 y 10, con lo cual el que más comida nos daría sería este y por salud y regeneración sería este, pero ya os digo que es el más difícil de cazar. Dicho esto, los vamos a colocar como siempre en las zonas de cocinado y vamos a ver qué nos dan, empezaríamos por el gupi naranja. Y una vez que se están cocinando todos, vamos a ver qué características unos días nos darían, perdón o no sé hablar, pescando solo sobre ellos. Bueno, si mezclamos 2 gupis naranjas nos va a dar más 2,1 de salud, con lo cual vemos que es lo mismo, sí que nos aumenta más 3 segundos, en vez de 20 serían 23 segundos, nos aumenta la comida, más 25 de comida y en este caso nos va a añadir más 8 de daño de minería durante 11 minutos y 47 segundos. Si lo mezclamos con un gupi naranja con un azul, tendríamos 2,2 de salud de cada segundo, más 26 de comida, 8 de daño de minería y más 13 de barrera mágica durante 11 minutos y 47 segundos. Si lo mezclamos con el mandíbula de roca, lo que nos va a dar es 2,5 de salud cada segundo, nos aumentaría 23 segundos, 28 de comida, 8 de daño de minería durante 11 minutos y 47 segundos y más 15% de daño cuerpo a cuerpo físico durante 11 minutos y 47 segundos. Y a su vez, si lo mezclamos con el cangrejo, nos va a dar 3,1 de salud cada segundo durante 23 segundos, más 27 de comida, el daño de minería y más 14 de armadura durante 11 minutos y 47 segundos. Bueno, pues una vez que los tenemos todos colocados, lo que podríamos ver es que el pez gupi naranja lo que nos va a proporcionar es 8 de daño de minería durante 11 minutos y 47 segundos y seguiría manteniendo la salud cada segundo y nos daría más 25 de comida. Aquí nos daría un puntito más tanto de salud por segundo como de comida y nos añadiría, aparte de ese daño de minería que nos añade el gupi naranja, también nos va a añadir 13 barrera mágica que es lo que nos da el pez azul. Luego a partir de aquí pasaríamos al pez de roca que nos añadiría 2,5 de salud, más 28 de comida que subiría un poquito más en los puntos de comida. Igualmente nos mantendría el 8% de daño de minería durante 11 minutos y 47 segundos y el pez roca nos que nos proporciona es daño cuerpo a cuerpo físico durante 11 minutos y 47 segundos, que sería en este caso un 15,9%. Y hemos visto que mezclándolo con el último nos va a dar bastante más salud cada segundo, nos va a subir a 26 de comida. Bueno, bajar, ¿no? Porque realmente estos son 28, 26, 25... Bueno, se mantiene en la línea 26 de comida y evidentemente nos va a dar el daño minero que nos produce el gupi naranja junto con la armadura que nos produce el cangrejo azul. Este, ¿es el cangrejo azul? ¿Cómo se llama? Cangrejo gema, perdón. Vale, entonces se nos quedaría con daño de minería, nos proporciona barrera mágica, nos proporciona daño cuerpo a cuerpo físico y nos proporcionaría armadura. Lo he puesto así, no lo he dejado visible como aquí abajo porque es que se me juntaban los letreros, gente. Luego si no lo pongo de otra manera. Dicho esto, ya he mezclado todos los azules y entonces veamos a ver el azul con el azul que nos va a dar más 2,2 de salud, eso no varía, 23 segundos, más 27 de comida y simplemente nos da la barrera mágica. A partir de aquí con el pez roca y el azul nos va a dar 2,5 de salud, más 28 de comida, nos va a añadir el 15,9 de daño cuerpo a cuerpo y la barrera mágica que tiene el pez azul, con lo cual ahí lo tendríamos. Y el pez azul con el pez gema, o sea con el cangrejo gema, nos va a añadir la barrera mágica que nos proporciona el pez azul más la armadura que nos proporciona el cangrejo, más 3,1 de salud que se queda del cangrejo y el 26 de comida. Dicho esto, lo colocamos por aquí abajo. Una vez que hemos mezclado el pez roca ya en sí mismo, 2,5 de salud, 28 de comida y nos va a dar ese daño cuerpo a cuerpo. Pasaríamos a mezclarlo con el cangrejo gema, nos va a dar 3,1 de salud, los 28 de comida, nos va a dar el daño cuerpo a cuerpo del pez roca y la armadura del pez del cangrejo gema. Y ya todo colocado en su sitio, podemos ver que por ende, a ver los cangrejos, aquí hay que tener una peculiaridad y es que tanto el pez roca como el cangrejo gema son más difíciles de pescar. Se tarda un poquito más, pero bueno, al final y al cabo siempre se pueden conseguir, ¿no? Y entonces viendo un poquito todas las stats, ¿qué podemos deducir, gente? Bueno, por lo que podemos deducir es que ninguno de ellos va a sobrepasar ese 4,2 que nos daban las frutas iniciales, ¿no? La comida inicial que teníamos, como mucho vamos a conseguir ese 3,1. En comida está más o menos a la par, eso estaría bastante bien porque 26, 28 suele ser la media estándar, tanto de la comida inicial que vimos de Tier 1 como la que tenemos aquí. Pero sí que es verdad que ya que la regeneración por segundo no nos la va a mejorar en ningún caso como los que teníamos abajo. Lo que sí que podemos enfocarnos tanto en los peces es en buscar esa especialidad de cada uno, ¿no? Tanto si queremos como que nos den el daño de minería, como que nos suba la barrera mágica, como que nos suba el daño cuerpo a cuerpo y como que nos suba la armadura. En este caso el daño cuerpo a cuerpo sería bastante interesante que recordemos que nos lo daba los peces roca y luego también sería interesante, que me voy para atrás, bueno, pues esa armadura que nos da un 14 de armadura y la armadura que nos daba aquí la zanahoria. Vamos a ver, la zanahoria más 23 de armadura, con lo cual aquí en este caso la zanahoria sí que nos va a dar quizá un poquito más de armadura. Bueno, pues realmente, para mí, para mí, como yo juego, he visto el juego y una vez que me lo he pasado prácticamente sin nada de comida, realmente lo interesante de aquí es, por si queréis un pequeño plus de daño de minería, pues los peces naranja que os vienen muy bien, si vais a utilizar algún set de mago con barrera mágica, pero que ya os digo que a lo mejor no os interesa ni casi eso, el pez azul, pero lo que sí que es interesante es el daño cuerpo a cuerpo que nos va a proporcionar el pez roca, con lo cual en cualquiera de estos ingredientes que podéis mezclar estaría bastante bien. Y luego la armadura, pues ya hemos visto que la zanahoria es mucho más rentable, mucho más fácil de coger que el pez gema, con lo cual yo diría que de peces lo más interesante sería el pez roca, con este daño cuerpo a cuerpo físico que va a estar bastante bien, sobre todo si utilizáis build de físico a físico. Dicho esto, solo nos queda mezclarlo con los de abajo y a ver qué es lo que sucede. Bien, una vez que hemos mezclado todo el pez naranja con todos los ingredientes que tenemos aquí, os puedo adelantar que con la seta es la que mayor salud nos va a dar, ya que mantiene la salud de la seta con un 4,2 durante 23 segundos, la comida es estándar, 25, y lo que nos va a añadir es el daño de minería del propio pez. Y luego a su vez, en el resto de ingredientes, nos van a añadir las habilidades de cada uno, en este caso la valla corazón nos va a dar su más 25 de salud máxima y más 28 de comida y nos añade la habilidad de daño de minería del pez. Y en lo sucesivo pasa lo mismo, nos mantiene más el 2,1 de salud, con lo cual no nos lo aumenta sí que nos da un poquito más de comida, aquí tendríamos 30 de comida y nos añade sus dos habilidades tanto el de la planta como el del pez. Por ende, en la carne de larva vamos a pasar lo mismo nos mantiene ese 2,8 de salud cada segundo, más 28 de comida, seguimos con el estándar más 8 de daño de minería y más 6% de golpe crítico, que son las dos estadísticas que tienen cada elemento tanto el pez como la carne. Y a su vez, venimos aquí y lo mismo, aquí lo que nos hace es meternos la velocidad de la bomba, o sea, de la bomba... me saldrá, de la pimienta bomba, y luego a su vez pues bueno, nos mantiene el 2,1 de salud, como veis no nos sube mucho, hasta la seta que es lo que nos da 4,2 de ahí siempre baja, y luego nos da el 28 de comida, que seguimos en el estándar del 25-28, y más 8 de daño de minería, que es lo que nos da el propio pez y a su vez con la zanahoria pasaría más de lo mismo, nos mantiene la poca salud de por segundo, 28 de comida, seguimos con el estándar y nos da la minería y la armadura que es, bueno, pues la parte que nos proporciona cada elemento. Veamos qué es lo que ocurre con el pez azul, y por lo que vemos se mantiene el 4,2, 26 de comida, y nos da la barrera mágica que es la del pez azul. Con la valla corazón, más de lo mismo, la comida sí que sube a 32 y nos añade, pues bueno, las habilidades de ambos. Por aquí con la planta tenemos lo mismo aquí sí que nos sube a 32 de comida, tenemos un pequeño plus más, y la recuperación de maná nos da la barrera mágica, y a su vez, pues el resplandor, que es lo que nos proporciona un poquito el tulipal. Con lo cual estamos viendo que la salud es más o menos la misma, la comida suele ser lo mismo, y simplemente nos añade, como pasaba con el pez anterior, la habilidad que corresponde al pez y a la valla correspondiente. Con la valla bomba tenemos más 32 de comida, que es un pequeño plus, un poquito más alto, y luego a su vez también 32 de comida, comparado, o sea, combinándola con la zanahoria. Dicho esto, es más o menos lo mismo, eso aumenta quizá un poquito la comida, y simplemente nos añade las estadísticas que tiene cada elemento. Y ahora lo mezclamos con el pez roca, y por ende vamos a ver lo mismo, mantiene salud, mantiene comida, y nos añade la habilidad que tiene el pez roca, con lo cual tenemos un 15,9 de daño cuerpo a cuerpo físico, perfecto. Nos vamos por aquí, bueno, le llamo pez roca, es mandíbula rocosa, pero bueno, vosotros me entendéis. Si lo mezclamos con la salud, vaya corazón, más 33 de comida, sube bastante, ya que el pez roca también nos subía la comida de por sí, y luego tenemos, bueno, pues el 2,8 y la habilidad de cada uno. Si nos vamos con la planta de tulipán brillante, lo que hace es exactamente lo mismo, más 33 de comida, así que es verdad que el pez roca este nos va a aumentar bastante lo que es la comida con respecto a los otros. Son 4 o 5 puntitos, pero quieras que no, pues se agradece. Y a partir de ahí, igualmente añade lo que viene a ser la habilidad de cada elemento. Más de lo mismo, y por aquí tenemos más 33 de comida, el resto más de lo mismo, y por aquí tenemos a la zanahoria, que son 33 de comida, y nos añade igualmente las habilidades de cada uno. Esta combinación no es mala, más 15 de daño cuerpo a cuerpo y 23 de armadura, está bastante bien, porque encima nos da mucha comida y tiene tanto ataque físico cuerpo a cuerpo como armadura para protegerte. Y por último, con el cangrejo gema, que igualmente, pues en este caso mantiene todo igual y nos añade su armadura. Más 3,1 de salud por segundo con la valla y nos mantiene, más bueno, más 32 de comida y nos mantiene, bueno, pues la armadura que nos da el propio pez. Este no está mal, ¿eh? Venimos con el tulipán, igualmente nos da su resplandor, su 1,4 de mana, nos añade la armadura, más 32 de comida y más 3,1 de salud por segundo. Aquí nos va aumentando la salud por segundo, ¿eh? Este está un poquito más opi. 28 de comida, nos añade lo siguiente y 3,1. Vamos por aquí, 21 de velocidad, 3,1 de salud, esto va a ser un estándar, 32 de comida y la más 14 de armadura que nos da lo que viene a ser el propio pez. Y aquí viene donde dirías, bueno, pues si el pez, o sea, el cangrejo gema da armadura y tú lo mezclas con una zanahoria que da armadura, ¿tendría que dar mucha armadura? Pues no, te mantiene con un 23 de armadura, con lo cual tampoco sale muy worth it. Bueno, pues haciendo un repaso a todo, tanto los de arriba como los de abajo, os diría que mezclar, por ejemplo, el pez guppy naranja con una seta, nos vendría muy bien para el inicio, tanto para tener mucha salud por recuperación cada segundo, nos daría más 25 de comida, que es un estándar que estamos viendo, y luego a su vez nos daría más ese daño de minería que para entrar en primeras zonas nos vendría muy bien. Como sabéis que estas cosas se pueden acumular, otra de las cosas que podéis mezclar es, cuando estéis un poquito más avanzados, es el pez roca, el pez rocoso, junto con la carne de larva, que os va a dar un 15,9 daño cuerpo a cuerpo, el 6 probabilidad de golpe crítico, que también funciona muy bien el golpe crítico, y ya sabéis que tendréis que comerlo, por ejemplo, en primer lugar esto, para que os sumen los buffos, y después, por ejemplo, este, para que os sume el 4,2 de cada segundo, y no se os quede puesto el 2,8, ya sabéis que es muy importante el comer los ingredientes con el orden adecuado. Y si luego quisiésemos buscar un poquito de armadura, siempre podíamos comernos este piedra rocoso junto con la zanahoria, que bueno, pues nos da esos 23 de armadura, más el daño cuerpo a cuerpo, que bueno, que también lo conseguiríamos por aquí. Así que dicho esto, esto creo que son los tres ingredientes, y bueno, si queréis comer un poquito de vaya corazón con un pez naranjita, nos va a dar daño de minería, y si no lo queréis, daño de minería, que lo que queréis, por ejemplo, es barrera mágica, o lo que queréis es el daño cuerpo a cuerpo, pero tener ese aumento de salud máxima, pues ya sabéis que la vaya corazón es vuestro alimento. Dicho todo esto, creo que de las mejores combinaciones que podemos tener en este caso, ya que con los propios alimentos de tier 1, como llamamos en el vídeo anterior, tenemos la vida y tenemos la recuperación adecuada y demás, lo que buscaríamos yo creo que en estos ingredientes sería pues un poco producir daño, bien ya sea por minería, para que nos ayude a avanzar en las zonas en las que aún no tenemos el nivel adecuado por el pico, que creo que tampoco merece mucho la pena, y sobre todo lo que tendríamos que buscar es, bueno, pues ese daño de de cuerpo a cuerpo, que estaría bastante bien con el pez roca, importantísimo el pez roca para ganar ese daño cuerpo a cuerpo, y si lo podemos mezclar con la carne de larva para que nos dé ese golpe crítico, pues ya tendríamos que ir la combinación perfecta. Así que dicho esto, yo creo que si nos mantenemos con el pudi, por un lado, que nos va a dar esa salud máxima y esas 28 de comida con la recuperación de vida con un 4,2, que está bastante bien, a su vez le metemos una pequeña carne, la cual nos va a dar el 15,9% de daño cuerpo a cuerpo físico y así es propiedad de golpe crítico, esto ya estaría bastante guay, sobre todo para bosses, y luego si le quisiésemos añadir un poquito de defensa, el orden correcto para comer esto sería este. Primero empezaríamos con la defensa, luego empezaríamos, además este te da daño, bueno si es cuerpo a cuerpo igual que este, te empezaríamos con la defensa, luego seguiríamos con la probabilidad de golpe crítico, más el daño, y luego a su vez este para tener ese 4,2 de salud, pero ya os digo que esto utilizaría casi más para los bosses que para otra cosa, por si se nos complican un poquito y necesitamos un plus para ello, y como lo que nos da son 11 minutos y 47 segundos, con que te comas uno, basta para hacer cualquier tipo de boss, y dicho esto, yo creo que, por así decirlo, el tier 1, tanto tierra como mar, queda expuesto de la siguiente manera, vaya corazón con seta, para hacer un buen pudin y tener mucha salud, luego tenemos el pez naranja con la carne de larva, para tener un daño cuerpo a cuerpo y una probabilidad de golpe crítico, y hacer mucho daño sobre todo a los bosses, y a partir de aquí, si queremos un poquito de armadura, pues mezclaríamos pues cualquier cosa con, con prácticamente con la zona roca, para que nos diese esa defensa, y con eso nos tendría bastante, no tenéis por qué hacer esa combinación que tenemos, como veis por aquí, simplemente con, con mezclar algo con la zanahoria, nos va a dar esos 23 de defensa, cosa que está bastante bien, así que dicho esto, pues yo creo que con eso lo tenéis más que apañado, espero que os haya gustado, espero que os haya ayudado, y nos vemos con más, adiós, chao.